En continuación a las fiestas que alegran el corazón de las y los hidalguenses, el gobernador del estado Julio Menchaca Salazar llevó a cabo el corte del listón inaugural de la quinta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2023. Al dar la bienvenida a los representantes de las 177 demarcaciones que cuentan con este reconocimiento, dijo que los hidalguenses se sienten muy agradecidos porque a través de esta proyección y de este trabajo se está potencializando la actividad económica. Ampliando la posibilidad de conocer tantos y tan bellos rincones de nuestra patria. Asimismo, reconoció el incansable trabajo de las 32 Secretarías de Turismo Estatal que bajo la coordinación de la Federación ofrecen un amplio programa de posibilidades para quienes disfrutan de actividades al aire libre, de deporte extremo, de descanso, entre otras. Muy cerca de aquí, en Huasca de Ocampo, inició la tradición de los pueblos mágicos y reconocemos el enorme trabajo que se desarrolló para llevar a cabo este encuentro en donde se desarrollarán más de 2.600 citas de negocios, encuentros académicos y exposiciones culturales representativas de cada rincón de nuestra patria. Expresó Menchaca Salazar. En su mensaje, Mauricio Arón Reina Guerra, jefe de la Unidad de Innovación y Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en representación del secretario Miguel Torruco Marqués, agradeció el esfuerzo conjunto de todos los sectores que han participado en la construcción de esta edición, en donde los 177 pueblos mágicos ofrecen productos y servicios a la altura de las expectativas de las y los visitantes. Por primera vez, sumamos e integramos actividades de inclusión que nos permiten brindar servicios a todas y todos. Contamos con una agenda cultural intensa, citas de negocios, presentaciones de estos 177 pueblos mágicos, aseveró el funcionario federal. Previo al recorrido por los distintos pabellones artesanales, gastronómicos y turísticos que se encuentran instalados en el recinto ferial de Pachuca, el mandatario estatal invitó a las y los asistentes a disfrutar de estos cuatro días de tianguis en compañía de la familia. Hoy es la continuación de una fiesta que alegra los corazones de las y los hidalguenses. Este encuentro enriquece y anima el espíritu de orgullo de sentirnos parte de este país, concluyó. Además, durante este acto inaugural, los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia sensorial a cargo de la compañía de teatro Como Ves, a través de una narración de los atractivos que poseen los nueve pueblos mágicos en Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.